Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con, digamos con el texturizado, también me falta hacer el espejo retrovisor, bueno los espejos retrovisores yo lo sé, así que vamos a hacer ese par de cositas el día de hoy y luego prácticamente nos queda, si acaso, la parte de la animación, pero pues ya decidiré si hacemos animación o no, creo que sí, pero vamos, se lo corroboro luego, hay un par de cosas que nos faltan también, pero bueno, continuemos con la parte del texturizado, le parece, vamos a ir al modo de edición con tab, vamos a ir a 3 para la edición, la selección de caras, solo que déjenme llamar a mi monitor de teclado y ratón que está aquí abajito, ¿sí? Ahí ve usted el ratoncito aparecer, vamos a seleccionar esta cara y a esta de acá le vamos a, vamos a ir siempre a la parte esta de las, de los materiales ya prefabricados, ¿sí? Vamos a hacer un glow glass, vamos a seleccionarlo, claro, y apply to selected, ¿qué pasó? Vamos a ver, apply to selected, y ahí debería haber cambiado ya, ¿por qué no cambió? Ah, ya está, ah, ok, ok, buen punto, vamos a hacer otra cosa, también vamos a hacer shift E, y vamos a hacer esto un poquito más, ahí, ok, vamos, quiero, quiero ver algo, sabe que no, no, no mucho me agrada, esto acá, déjenme ver, vamos a modificar un poco, eh, 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 transmission, vamos a hacerle punto 6, y también, emission strength, el alfa, vamos a cambiárselo a punto 5, ok, ok, ahí debería de ir, eh, ah, o es que tengo que cambiar también esta curva, déjenme ver, no creo, pero veamos, no, no hace mayor, ah, bueno, vamos a hacer otra cosa entonces, vamos a hacer, eh, vamos a remover este material, decía, vamos a remover, el material, oh, lo estoy removiendo de la biblioteca, no de, 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 jaja, que tonto, eh, bueno, entonces hagamos algo, vamos a hacer B, para box select, y vamos a deseleccionar este que es el output, si no me equivoco, sí, ok, vamos a hacer, a borrar, y ahora vamos a hacer un, principal videos, ahí estamos, y vamos a pegarlo, acá, donde dice, surface, ok, ahora, vamos a, a, a ponerlo a nuestro gusto, le parece, eh, vamos a ponerle un alfa, decíamos, de punto 5, tal vez, por ahí, y vamos a ponerle un transmission de punto 9, mucho, cierto, punto 5, quizá por ahí, okidoki, ahora, vámonos, y vamos a ir acá, ahí está, no necesitamos utilizar la librería, vamos a hacer un principal shader, ahí, y, ¿por qué no me apareció el output? no sé, material output, ok, y vamos a conectar, acá, y, vamos a ver, este lo tenemos que hacer metálico, cierto, porque es el, el radiador, tengo yo entendido, vamos a hacer un metallic, de, punto 8, y, vamos a irlo de un salario, desasignando, cierto, eh, ah, vamos a agregar, buen punto, que acá, tendría que haber agregado el material primero, bueno, ni modo, vamos a ir de nuevo, y, no tenemos los nodos, así que, shader, principle shader, donde quiera que estés, aquí estás, okidoki, y ahora, output, material output, para ponerlo de una sola vez acá, conectamos aquí, vamos a darle, a esto vamos a hacerle, a metal, no nos complicamos, ok, ahí está, y decíamos, el metallic lo vamos a hacer de punto 75, vamos a, darle un roughness, de, quizá un poquito menos, de punto, 25, ah, quizá, está demasiado, vamos a hacerlo un poquito más oscuro, tal vez, por ahí, y, no tiene transmission, no lo quiero transparente, cierto, así que, bueno, vamos a ver, qué más le ponemos, hay algo, que me voy dando cuenta, en estos instantes, y es el hecho de que, no tiene, la forma típica, de los radiadores, cierto, vamos a ver, estas rejillas, que tiene acá, nuestra imagen de referencia, si, no las tiene nuestro modelo, así que, posiblemente, posiblemente no, vamos a hacerlo, en estos mismos momentos, ok, decía, pero terminamos con la parte del, ahí, roughness, ahí está bien, creo yo, no tiene, elementos, anisotrópicos, y, emission, no, no lo quiero con emission, ok, y, creo yo, creo yo, que ahí estaría, más o menos, ok, entonces, entonces, vamos a hacer, está complicado, quizá deberíamos de hacerlo, a través de texturas, sí, creo que sí, bueno, entonces, para ir, avanzando, vamos a dejar eso por último, le parece, porque si no, nos come el tiempo, y tampoco, este de acá, este de acá, y vamos a seleccionar metal, le vamos a dar a sign, creería yo, que más o menos, por ahí, sí, ahora, algo más, es, solo déjenme ver, ya recordé que pasó, es, aquí en modifiers, vamos a ver, el subdivision, no, está bien, la verdad, así que, vamos a ponerle, encima, y ahora, no, tontito, era ahí, y ahora, quizá, le voy a aumentar, un subdivision más, que no lo quiero animar, que quiero, ahí, ok, y, más o menos por ahí, podemos ponerlo después, como smooth, pero, bien, de momento, que quede ahí, ok, en el video anterior, yo le decía, estos, estos, tienen como unas rayitas, que van acá, que no se las hemos hecho, pero es que, no las tiene, así que, pues nada, no sé si hacerlas o no, las tiene arriba, cierto, a lo largo, de todo el, de todo el, la parte de arriba, así que, quizá, vamos a dejarla ahí, y vamos a hacer, control R, acá abajo, y, ahí, okidoki, ahora, vamos a hacer, eh, tres, y, como no, no afecta, la parte esta, que supongo, es la ventilación, aire acondicionado, lo que sea, vamos a hacer, C, vamos a disminuir el tamaño, con la ruedecita, del, del ratón, y, digamos que empezamos, por ahí, hasta ahí, porque no queremos, que afecten nuestro, estos, estos cuadritos, de aquí arriba, ustedes sabrán, mucho mejor que yo, que son, si, nos pasa esto, que me está pasando a mí, basta con, ir al lugar, donde queremos, deseleccionar, y hacer clic, en la rueda central, del ratón, para, deseleccionar, si, ok, de nuevo, ahí, y, ahora, acá, deseleccionamos, estos dos, y, sabe que, hay otra forma, de hacerlo, un poco más rápido, ah, no, olvídelo, 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 no hay, no hay, no hay, no he dicho nada, eh, vamos a hacer acá, ahí, creo yo, ok, lo que sí podríamos hacer, creo yo, es, ah, pero es que, seleccionaría, exacto, ese, ok, vamos a hacer, una vez más, la misma historia, y, pues, siendo que esto es, bastante, repetitivo, aprovecho, como siempre, para comentarle, aquí abajito, va a encontrar, mi, mis, todas mis redes sociales, todos mis perfiles, las redes sociales, los va a encontrar, aquí abajo, por si me quiere seguir, en alguna red social, o en todas, usted puede hacerlo, tiene toda la libertad, del mundo de hacerlo, también va a encontrar, por supuesto, mis perfiles de Patreon, eh, por si se quiere convertir, en mi benefactor, y también, mi perfil de Ko-fi, que también es la misma cosa, ¿cuál es la diferencia? bueno, en Ko-fi, usted puede decidir, si lo hace de forma mensual, o una sola vez, en Patreon, pues es, digamos que, de cierta forma, es una especie de suscripción, mensual, ya, este, y nada, usted puede encontrar ahí, un montón de cositas, interesantes, siempre hay premios, para los suscriptores, estamos haciendo, E, y luego con el Shift, y el, ratoncito, vamos, subiendo, ahí está, mire que bonito, bien, entonces, le decía, esa es la diferencia, ¿no?, básicamente, entre Patreon, y Ko-fi, digamos, la forma, en la que usted, se convierte, en mi benefactor, ser, el lugar, en donde van a ir, las luces, en la parte delantera, y en la parte trasera, es más o menos, ahí, y vamos a irnos, a material, vamos a agregar, un nuevo material, y vamos a decir, se va a llamar, pintura negra, negra, y pues nada, de nuevo, Shift A, vamos a hacer, Shader, Principle, aquí estás, no, Principle Volume, no, Principle Shader, estás en, aquí, ok, ok, el Material Output, también, le quiero recordar, está, también, siendo publicado, mi, webcomic, que está, ya, en su, segundo capítulo, donde lo encuentra, en tapas.io, la, dirección, por supuesto, está aquí abajito, ni lo dude usted, si, así que, pues nada, lléguese, es, completamente gratis, usted, puede, leerlo, completamente gratis, y claro, como siempre, si se quiere convertir, en mi benefactor, pues no tiene más que, llegarse a Patreon, o a Ko-Fi, verdad, digamos que le gustó, un montón, que espero, por supuesto, que sea el caso, porque no me cambio de color, desde el nodo, no lo sé, pero bueno, ahí está, así que, pues nada, le decía, si quiere convertirse, en mi benefactor, pues no tiene más que, acercarse, va a ser, un verdadero gusto, tenerlo ahí, créame, es, y si, y si no puede, o no quiere, pues no, tan amigos, como siempre, de acuerdo, usted, nada más se llega, lo lee, y santas pascuas, la intención, al final de cuentas, es que lo lea, no hay nada más importante, para alguien que escribe, y dibuja, que, pues, lo que hace, sea visto, por las personas, en serio, créame usted, cuando le digo, no hay nada más importante, por qué, no lo hacía, desde, no, no me afectaba, desde el nodo, verdaderamente, no sé, será un bug, puede ser, o será algo que yo estoy haciendo mal, también puede ser, ok, mire qué belleza, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hoy sí, hoy sí, vamos a continuar, sabe que, ya se va haciendo este video, un poco larguito, según veo, así que, lo último que vamos a empezar a hacer, es la parte del espejo retrovisor, así que vamos a hacer de nuevo, la misma cosa, vamos a hacer, ch, ch, ¿dónde estabas? pipe, pipes, ah, es que está en mesh, tonto, pipe joints, pipe elbow, ahora sí, y vamos a hacer, rz90-, y por supuesto, vamos a agregar al modificador de una sola vez, para no cometer, para que sepa ya de una sola vez que está ahí, vamos a hacer, g, y, ah, wait, ahí, g, y, y, y lo vamos a hacer más pequeñito, por supuesto, hacer para acá, y lo vamos a traer al frente, o sea, gx, para traerlo, digamos, ahí, okidoki, mire qué belleza, ahora, me acabo de dar cuenta, tendría que haberlo hecho todavía con, eh, digamos, la parte que modifica esto, pero, pues, que ya estuvo, así que vamos a hacer uno, vamos a, dos veces A, para deseleccionar, vamos a seleccionar, epa, vamos a acercarnos un poquito, a, por qué no lo seleccionan, no sé, y, ahí, ok, ahora vamos a hacer, shift, alt, clic, ahí, y vamos a agregar un bisel, control B, para agregar el bisel, y vamos a hacer, vamos a darle vuelta a la rueda del ratón, para agregar divisiones, si, mire qué belleza, ahí está, ok, vamos a hacer ahora, S, Y, ah, pero en el modo de edición, claro, perdón, seleccionamos todo con A, S, Y, y ahí, si, ahora vamos a hacer G, X, para traerlo un poco hacia atrás, G, Y, lo vamos a dejar ahí, pegadito, y, por supuesto, que lo vamos a bajar, me temo, damas y caballeros, que obviamente, no vamos a poder hacer nada más, el día de hoy, simplemente, porque, como le decía yo, cuestiones de tiempo, así que, ahí está, mire, ahí está el armazón del espejo, de acuerdo, así que, ahora vamos a hacer, siempre con, dentro del modo de edición, shift A, vamos a hacer un plane, vamos a hacer, R, Y, 90, vamos a reducir, de tamaño ese plane, odio a los perros del vecino, por si usted, no se ha dado cuenta, hacen ruido, sin ninguna provocación, y molestan en extremo, que le vamos a dar cuerpo, claro, con E, para hacerlo, para darle cuerpo, no, vamos a hacer, aquí, vamos a hacer L, y ahora vamos a hacer, Z, G, X, G, perdón, y lo vamos a poner, digamos, ahí, vamos a, deseleccionar con C, estos, ups, decía, estos, y ahora vamos a hacer, G, Y, A, no, no odia usted, cuando, le queda algo seleccionado, que no debería haber estado seleccionado, porque yo lo detesto, vamos, decíamos ahora G, Y, porque, es que está aquí abajo, ahí, ahí se ve, ahí estás, ok, hoy sí, G, Y, ah, por Dios, y ahora, dos veces A, vamos a activar, la transparencia, y seleccionar estos, G, Z, más o menos, por ahí, de nuevo, A, C, y, G, Y, solamente para, sacarlo de ahí, ok, doki, ahora hacemos, L, decía yo, L, y vamos a hacer, G, X, ya vamos terminando, se lo prometo, G, X, más o menos, por ahí, para la parte del espejo, vamos a hacerlo, ese Z, más pequeño, y vamos a bajarlo, por supuesto, G, Z, para que quede, más o menos, a nivel, de la vista del conductor, ahí está, que, faltan las texturas, claro, que faltan las texturas, así que, vamos a hacer, vean nada más, vamos a ir, a la parte, de los materiales, vamos a agregar, el metal, se lo vamos a asignar, y, en la parte de acá, vamos a ir a la selección, de caras, vamos a seleccionar, esta cara interna, vamos a hacer, Y, para hacer un inset, porque, esa nada más, es la parte del espejo, y, ahora, vamos a agregar, un nuevo material, vamos a hacer, New, y, le vamos a decir, que no tenga, Roughness, prácticamente, en lo absoluto, y, vamos a decirle, digamos, que 0.05, solo para que sea, poquitito, le vamos a darle, Assign, eh, que más, no es un transmission, porque no queremos, que sea, transparente, y, qué más, vamos a ver, básicamente, creería yo, que por ahí, está la situación, ahora, déjenme ver algo, eh, ya esto se está haciendo eterno, nos vamos a quedar aquí, y en la próxima, sí, prometo que terminamos, lo que nos falta, entiéndase, la rejilla del radiador, la parte de las luces, que todavía no hemos hecho, las luces de acá arriba, las vías, los stops, y etcétera, y nada más, luego, nos dedicamos, si acaso, a la parte de la animación, gracias por su atención, nos vemos la próxima, damas y caballeros, como siempre, larga vida, al software libre. la parte de la animación, la parte de la animación, la parte de la animación, la parte de la animación,